Hola, ¿qué tal? Soy Violeta Huerta. Uno de los documentos que más se solicitan para prácticamente cualquier trámite son las copias certificadas de actas de nacimiento. Es un papel que se solicita prácticamente en todos los procesos de inscripción para diferentes o para todos los niveles educativos, además de otros trámites que se realizan ante autoridades estatales y federales. Los diputados locales acaban de modificar el Código Civil para establecer que las actas certificadas, las copias de actas de nacimiento certificadas, no tienen ninguna caducidad, es decir, tienen vigencia permanente. De hecho, han dado a conocer y las autoridades también han reconocido que no hay ningún sustento legal para haber solicitado en cualquier trámite que tuvieran una antigüedad no mayor a tres meses. Así que, con este cambio que se hará, con este ajuste, ya no será obligatorio presentar una acta de nacimiento con una antigüedad no mayor a 90 días. Esto quiere decir que si usted tiene una acta que haya sacado y que tenga un periodo superior a estos tres meses, la debe entregar sin problema y ninguna autoridad tendría por qué exigirle que sea actual. Ese documento costa alrededor de 74 pesos. En el Estado de México hay 250 cajeros automáticos donde se pueden tramitar y, de hecho, están concesionados a la empresa SIFO. Dicen que fue a través de una licitación, de acuerdo con las autoridades, pero bueno, aquí parece más bien que al no haber sustento legal y haberse solicitado este documento con ese periodo, pues el tema era recaudatorio, aunque las autoridades argumentan que ha sido por certeza legal porque muchas veces hay cambios de nombre o, en el caso de los papás de los menores, también de Estado Civil. Ahora habrá que esperar a que esto se apruebe en el Pleno y después que se publique en Gaceta para que entre en vigor, pero seguramente tendrá que ser antes de que inicie el siguiente ciclo escolar para que los padres de familia ya no tengan que desembolsar por este trámite. Es un, me parece que es un avance, pero también ahí es un reclamo también a las autoridades de que si no había sustento legal, por qué pedían que se hiciera de manera constante con una antigüedad no mayor a los tres meses, sobre todo cuando se trataba de prescripciones y que representa un gasto adicional para los padres de familia. Habrá que ver, pero esto estará dándose seguramente en unas semanas para que ya entre en vigor, aplique y, bueno, sea un beneficio de alguna manera para que no sea un gasto más a las familias. Gracias por ver el video.